Yo no puedo ir, no me arrepiento así como compadre No me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento, no me arrepiento 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 ¡Ey! 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 Ese jargon Hace falta que tú chilles Mira como es el espanto dentro de este prive Quieres rapear contra mí, pero tus flores no se excibe Mientras tanto, yo me descanto, tú estás en declive Si yo me descanto, tú te jodes Porque yo me levanto, hermano, entre tantos clones Hay una diferencia entre que dice que levanto, que yo lo rapeo de espanto Y él espanta tiburones En los renglones, tú muestras demasiado egocentrismo Tú te levantas entre tantos clones, pero me parece que al final Harco sigue siendo lo mismo Yo, pero como que es lo mismo, chaval Eres tú el que en tu vida ha conseguido mejorar Esto no es la teoría del egocentrismo Pues los clones de Homer, el ombligo nunca es igual ¡Ey! Nunca es igual Pero me parece que ahora mismo te parto en instrumental Me habla de Homer Simpson, el chaval Te ve en el futuro muy frustrado sin haber encontrado ningún plan Yo, es una gran putada que ya han pasado tres años y no mejorarás nada Yo era una mierda, era el que siempre palmaba Y ahora estoy follándote y con una sonrisa en la cara Con una sonrisa en la cara, pero me parece que tu mierda no es buena ¿Sabes por qué? Me fui de la escena porque tú mejoraste y me la sudaste, me diste la pena Yo... Última... No, hermano Pero tranquilo Porque yo te lo explico claro La putada de que te haya metido el palo No te fuiste por nosotros, te fuiste porque eras malo ¡No! ¡Aplausos! Siente... Remata ¡Ya, mejor! Dame esa base, dj yemo Remata ¿Te gusta? Estoy en primera. Saludad. Salvatore, mírame a la cara porque te está tocando enfrente el puto cico. Chico, cada vez que pillo el micro te juro que todas las dudas explico. La verdad que sí pillo el puto maicrota, seguro que quemo cual tipo. He pedido un rival favorito y meto en la comida de mi hermana un pancito. Ya, eh, tengo toda emoción. Quienes la acotado yo vengo con el metemó. Te cuento todo caso resacado, yo lo clavo porque Salvatore te demuestra que sí tiene don. Acabas de soltar muchas cosas con tu voz. Es lo que pasa, se crea la fundación de todo box. Toco te tiras, te pira. La verdad que rima, te termina. Te piensas que gana dentro de la tarima. Seguro que me he tocado la taurina. Hijo de puta, el señor lo que es enseñar rap y pura adrenalina. Tú eres Salvatore, pero cuando te raje el cuerpo a ver si te salvan las tiras. Eh, todas las tías, mi hermana en todo caso te demuestro la presencia. De una forma demasiado resacrada, mi guacho te duermo elocuencia. Hay una cosa es que yo marco diferencias. Tú cambias tus estilos porque sigues las tendencias. ¡Ah! ¡No, eso no! Toco porque la verdad que te explico en el club. Solamente hay una cosa que a este tío me suena de broma. Yo sigo las tendencias y eso es verdad. Tú estás de moda, yo en cualquier modalidad. ¡Ah! Date cuenta mi hermano, tú tocaste el segundo, te revistando el pómulo. Tú sigues la modalidad, pero yo siempre te rojo el pómulo. Date cuenta mi hermano, me importa poco el módulo. Hay diferencia cuando se creen Rómulos, que no llegan ya Rómulo. ¡Ah! No llegan a Rómulo buenos, pero estos cortes de remo. Loco lo que te pego, la verdad que esto yo nunca entreno. Sales solito, chico, te explico cómo así que puedo hacer todo, todo bueno. La verdad que te he ganado toda la puta batalla y sin necesidad de sacar huevos. Última, última, última. ¡Quieres ruido, joder! ¡Hace la vuelta a mi puta! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! Los bastones tienen calidad de barfadas, en todo caso dando cuenta malgrada. Que no pueden convertir conmigo, digo, porque no tengo lo que en el mismo, me pongo cebada. Hay una diferencia, es verdad, de verdad, mi pana. Yo tuve que irme para darle oportunidad al panorama. ¡Hace la vuelta a mi derecha, Charco, y a mi izquierda, oro sin miris. ¡Uno, oro sin miris! Jurao, lo queremos en 3, 2, 1, pasajar con ruido para posar